Nos encontramos aquí en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, justo frente a la plaza Aníbal Martínez Cuellar, que se encuentra a mi derecha. Y estamos en las instalaciones, en el área exterior de la presidencia municipal. Como pueden observar, ya se han empezado a tomar algunas medidas para prevenir cualquier posibilidad de contagio del COVID-19 en las bancas. Ya se pusieron estos listones de seguridad para evitar que haya proximidad, que haya contacto entre las personas que acostumbran sentarse aquí o para esperar a hacer algún trámite. En las bancas que están por aquí, casi en todas, está realizándose esto. Vamos a platicar con una persona aquí. Señor Teo. Señor, vemos que aquí se están tomando ya medidas. ¿Qué opina usted de esto? Pues sí, la Autoridad Municipal ya tomó las medidas preventivas con el fin de que no se propague más el COVID-19. ¿Es importante que la población haga caso de estas indicaciones? Así es, debe de tomar en cuenta las recomendaciones que están haciendo las autoridades municipales, estatales, federales. Es más que nada para el bien de todas las familias que en un momento dado nos puede llegar esta infección. Muy bien, señor. Muchas gracias. Bien, como pueden ver, estas medidas están adoptándose aquí en el exterior de la presidencia municipal. Al interior, justo frente a las oficinas de la tesorería, también se va a permitir nada más la entrada de 10 personas, hasta 10 personas a realizar algún trámite. Por lo general, los trámites que se realizan en cualquier oficina, ya sea del Catastro o del Registro Civil, siempre derivan en la tesorería municipal para realizar el trámite final de pago. Entonces, nada más 10 personas van a poder estar presentes al interior del Palacio Municipal. Estas son parte de las medidas que se están tomando para evitar contagios de COVID-19. Se han informado de la Cámara Paco Guzmán, Juan Carlos Velarde, reportero.